Hola, yo soy Carla Zambel y te hablo desde Brasil. Yo soy una de las millares de personas que han salido a las calles para quitar del poder Dilma Rousseff en el año de 2015 y 2016. También he sido una de las seis personas que he tenido el orgullo de firmar el documento del impeachment de la expresidente Dilma. Ahora, el Movimiento Las Rúas aquí de Brasil va a extender su actuación por toda Latinoamérica. Estaremos en las calles el 21 de febrero. Hace un año, vosotros habéis tenido el referéndum para intentar impedir la repostulación de Evo Morales. Pero él, ahora, dictador como es, está intentando driblar la justicia e intentando cambiar las leyes para beneficiarse de ellas. Es un corrupto, igual que Dilma Rousseff y igual que Luis Inácio Lula da Silva. Ellos no van a poder seguir con esto porque el pueblo es más fuerte. El Movimiento Las Rúas, y que ahora se llama Las Caras en Latinoamérica, está tomando toda Latinoamérica para que el Foro de São Paulo no tenga más el poder que tenía cuando Evo Morales, Maduro, Lula y Fidel Castro han tomado, han tentado tomar Latinoamérica. No vamos a aceptar ningún tipo de amenaza a ninguna de las personas que son los líderes de Bolivia. Vosotros no podéis dejar que pase esto. Por eso, te invitamos el próximo 21 de febrero para estar en las calles, en la plaza principal de Santa Cruz. Tu final, Evo Morales, es el mismo de Dilma Rousseff. Acepta. Has perdido. Y sus cosas. Simple. Final, It's Mini Rousseff. ¡Martí verde! ¡Martí verde! ¡Martí verde! ¡Martí verde! ¡Ay un saludo! ¡Martí verde! ¡Martí verde! Sincronizarse… Gracias.